El día de hoy les traigo toda la información acerca de cuáles serán las transmisiones oficiales para ver totalmente en vivo la serie del Caribe Kids 2024, cabe destacar que esta es la primera edición de este torneo y se estará celebrando en el país de Panamá, cabe destacar que este será un torneo que se estará realizando a partir del 25 al 30 de marzo de este año 2024, se estará jugando los días lunes, martes, miércoles, jueves, el día viernes será libre y el día sábado 30 de marzo se estará realizando los partidos de la semifinal como también de la gran final. Así que las transmisiones oficiales para cada uno de los países son los siguientes, donde vemos que en Puerto Rico será transmitido a través de Guapa Deportes, mientras que en Venezuela será transmitido por Simple TV como también por Bing Sport, en República Dominicana lo podrán ver a través de Digital 15, en Panamá lo podrán ver a través de COS, CER TV y TV Match, en México lo podrán ver a través de Megacable y en Nicaragua lo podrán ver a través del Canal 4 de Nicaragua. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao.